El sexo es un asunto muy divertido que algunos se toman demasiado en serio o algo trascendental que determinadas personas solo contemplan como puro divertimento. Woody Allen ha mantenido durante su larga trayectoria un pie en cada una de esas ópticas para afrontar una de las grandes inquietudes humanas. Sexo y muerte son dos palabras que podrían sintetizar el corazón de las grandes obsesiones de Allen Stewart Konigsberg, el verdadero nombre de Woody Allen. Ambas realidades van muchas veces juntas. Por ejemplo, en Francia se denomina petite mort, pequeña muerte, a los aledaños del orgasmo. Para este judío que nació en el neoyorquino Brooklyn, la religión sirve tanto de nexo como de abismo entre lo deleitoso y lo escatológico. En todo caso, el humor es una de las mejores formas que existen para acercarse a los enigmas del sexo. Lo ha demostrado durante décadas este director de cine, guionista, músico, actor, dramaturgo y escritor estadounidense. Varias de sus obras abordan desde sus títulos uno de los problemas existenciales básicos. Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar. La comedia sexual de una noche de verano. Poderosa Afrodita. Woody Allen ha bromeado en serio y cabilado en plan guasón con esa deliciosa ansiedad sexual que condiciona tantas existencias. Las preguntas y las transacciones son las formas universales de acceso al sexo. Woody Allen lo cuenta de manera genial en un pensamiento definitivo, o, mejor dicho, un gag concluyente sobre las relaciones indisolubles que entrelazan sexo y muerte. Aparece en Sueños de un seductor. En una escena crucial, un Woody Allen en celo se acerca a una joven que contempla una obra de arte abstracto en cierta sala de exposiciones. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pues el viernes por la noche. Ahí está la lección. La muerte importa. El sexo urge. La muerte importa. La muerte importa. Gracias.